Hola, ¿cómo les va? Estamos en este micro que gentilmente nos han ofrecido este espacio para el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Agencia Territorial Bariloche. La idea es estar con ustedes para que nos puedan escuchar lo que nosotros desarrollamos, lo que estamos haciendo y que además nos vinculemos. Siempre soy de la idea de hablar de lo que pasa políticamente, pero creo que en estos tiempos de la pandemia tenemos que hablar de la humanidad y la humanidad como algo que es tan maravilloso y tan creativo y tan profundo que tenemos que hoy darnos cuenta que más que nunca tenemos que exaltar las mejores cualidades del ser humano. Así que este es un momento donde no nos salvamos solos, donde tenemos que estar todos juntos y en eso el Estado, por suerte, el Estado Nacional hoy, que tiene un color diferente a partir de las elecciones, está presente. Nosotros veníamos de una circunstancia en un gobierno anterior que había degradado al Ministerio de Trabajo de la Nación a Secretaría, así lo mismo hizo con el Ministerio de Salud, lo degradó a Secretaría, con todo lo que conlleva eso, no es nada más cambiarle el nombre, es degradarlo en el sentido de que uno queda absolutamente bajando el nivel de la participación, de las soluciones. Entonces ahí es donde yo estoy pensando que este momento que está encabezado por el presidente Alberto Fernández y por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es un momento fundamental para que nos demos cuenta el rol del Estado, la participación del Estado, las políticas públicas que impulsan, que contienen, que tienen la mirada de meterse dentro de los territorios para abarcar todos los problemas y por supuesto que sabemos que a veces no siempre es suficiente, a veces no siempre alcanza, pero sí, no tengan duda, que este gobierno del presidente Fernández, que este Ministerio de Trabajo conducido por el ministro Claudio Moroni es una política pública absolutamente que está monitoreando, observando para tratar de resolver los problemas de los ciudadanos, para contener desde esas políticas públicas las soluciones que nos permitan pasar mejor esta pandemia. Y para dejarles al paso a mis compañeras, me acompañan acá Ana Paula Iparraguirre y Noelia Escobedo, somos parte del equipo de la Agencia Territorial Bariloche, ustedes tienen que pensar que, como les decía, no nos salvamos solos y nosotros trabajamos todo lo que son políticas de trabajo y empleo y reconocemos lo que significa el rol y el esfuerzo que hacen los empleadores y también reconocemos lo que significa el rol y el esfuerzo de los trabajadores y tenemos que, todos juntos, tomando en cuenta que esto es una pandemia que va más allá de una crisis económica, cambiar la lógica, la lógica de la mirada para volver a tener esa mirada humana de cómo tenemos que hacer para recuperarnos y para salir de esto que es muy tremendo por momentos. Muchas gracias y las dejo acá, los dejo con la compañera Noelia Escobedo que va a empezar a hablar de, digamos, algunas de las políticas públicas, de las baterías que está tomando Nación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quería contarles un poco qué es lo que venimos haciendo nosotros como equipo de trabajo en la Agencia Territorial Bariloche. En principio lo que hace es articular, tanto con la provincia como con los municipios, a través de las oficinas de empleo, para poder gestionar todas las políticas públicas desde esta cartera de Estado. En este sentido, alguna de las políticas que nosotros estamos contando en este momento para asistir a las empresas es el programa REPRO, que es el programa de recuperación productiva, que lo que hace este programa es asistir a las empresas en crisis para poder ayudar a sostener los puestos de trabajo. Se otorga un monto fijo hasta un salario mínimo vital y móvil, que eso significa 16.750 pesos por trabajador. y el empresario paga el resto del salario. Y de esta manera lo que hace con este programa, lo que se pretende es que se comprometen a sostener la nómina de trabajadores, a no realizar despidos. Es un programa que para pymes pequeños y medianos contribuyentes, esta asistencia es hasta el 50% de su salario del trabajador. Es una asistencia de hasta 12 meses. Y para que las empresas puedan acceder a este programa, deben acreditar una situación de crisis y también deben acreditar en qué tiempo se va a revertir la situación de crisis que está afectada esta empresa. Después, en este mismo sentido, en el marco del decreto de necesidad e urgencia, de necesidad e urgencia de la pandemia esta de salud que venimos afrontando, lo que hace también esta cartera de Estado es gestionar la asignación ante la asistencia de trabajo y la producción. Este programa, básicamente, el objetivo de este programa es asistir o poder ayudar con ciertas medidas para poder ayudar a sostener los puestos de trabajo y contribuir también a los despidos y suspensiones. Algunas de estas líneas de esta asistencia a la emergencia del trabajo y la producción es un salario complementario. ¿Qué significa esto? Que el Estado paga a través de ANSES una suma desde como piso un salario mínimo vital y móvil y como techo hasta dos salarios mínimos vital y móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador, por ejemplo, que cobra 30.000 pesos de bolsillo el Estado va a pagar 16.750 pesos a través de ANSES y el resto lo aporta el empresario. Si el trabajador tiene un sueldo de bolsillo de 50.000 pesos, por ejemplo, el Estado ahí va a pagar 25.000 pesos y el resto lo va a pagar la empresa. Como el techo máximo es hasta dos salarios mínimos vital y móvil, estamos hablando que lo máximo que va a pagar por trabajador son 33.500 pesos. Después, otra de las líneas que se viene trabajando dentro de esta línea de ATP es el descuento y la suspensión de las cargas sociales de los trabajadores y esto tiene un límite hasta un 95% de lo que paga la empresa o el comercio de cargas sociales. Otra de las líneas que está pensado básicamente para lo que son autónomos y monotributistas son los créditos a tasa cero que estos créditos lo que hace es otorgarle a estos monotributistas o autónomos hasta 150.000 pesos en donde el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo es el que va a hacer, digamos, se va a financiar a través de este fondo el costo financiero de esto. Y el Estado sale como fondo de garantía de estas personas que van a poder acceder a este crédito. Y otra de las medidas que se tomaron en este programa es se incrementa de 6.000 a 10.000 hasta 10.000 pesos el seguro por desempleo de las personas que estén cobrando el seguro por desempleo y la permanencia que estén. Lo que se está tratando de hacer es que sigan cobrando este seguro. Asimismo, nosotros venimos articulando con la provincia ya que las suspensiones que vienen haciendo algunas de las empresas en el artículo 223 bis es competencia de la provincia de estas suspensiones se homologa en la provincia porque es competencia de esta provincia. venimos trabajando en conjunto de esto porque además la asistencia que se está dando desde ATP se lo puede tomar a cuenta en estos acuerdos que están cerrando cuando se decide cerrar un acuerdo de suspensión en el marco del 223 bis. Toda esta batería que salió en este último tiempo por la situación y el impacto económico que esto trajo aparejado en los trabajadores se crea se crea para esto un comité evaluador en la cual el ministerio es parte de este comité AFIP el Ministerio de Desarrollo Productivo el Ministerio de Economía son los que evalúan cada situación de las solicitudes que se viene haciendo de esta batería de programas para poder asistir a sostener los trabajadores ¿no? Venimos trabajando también bueno en conjunto con la provincia para de acuerdo a las consultas que venimos teniendo sobre cuando no se incumplimiento de convenios colectivos de trabajo somos nosotros lo que hacemos es gestionar acompañar y asesorar a las empresas para que puedan acceder y derivar a la provincia ante toda esta situación ¿no? para ayudar a sostener los puestos de trabajo ¿sí? y bueno no sé si vos Ana querés contar un poco bueno buenas tardes bueno un poco complementando lo que contaba Noelia en términos del esfuerzo que el Estado Nacional está haciendo para dar respuesta a a la situación económica que viven tanto las empresas los empleados los trabajadores el trabajo independiente el ministerio a través de la agencia territorial Bariloche tiene a disposición políticas de promoción del empleo que van en dos sentidos por un lado en lo que tiene que ver con el apoyo a nuevas contrataciones laborales a las empresas y por otro lado en lo que tiene que ver con generar experiencias de formación en puestos de trabajo son dos líneas que venimos tradicionalmente trabajando desde el ministerio pero en este esfuerzo de morigerar los impactos en estas últimas semanas se ha apoyado un aumento significativo para lo que venía dándose en términos de ayudas económicas por otro lado la metodología de implementación de estas políticas la forma de acceder para las empresas es acercarse a la oficina de empleo municipal a la dirección de trabajo del municipio de Bariloche en este caso consultar al área de intermediación cuáles son las necesidades de las empresas qué es lo que viene sucediendo ahí se evalúa qué política es más acorde a la necesidad y se comienza un proceso de búsqueda de perfiles laborales y en razón de 20 días a un mes o sea de un mes para el otro se puede ya contar con la ayuda del Estado en este sentido nuestra intención siempre desde la agencia territorial es fortalecer las competencias laborales de los trabajadores y aportar al mercado de trabajo con ayudas económicas por otro lado el ministerio en el marco de la gestión de programas jóvenes con más y mejor trabajo está acompañando a los jóvenes que por estas circunstancias de aislamiento social no están pudiendo participar de actividades de capacitación de formación que son el eje de ese programa y en este sentido estamos trabajando con el municipio para ver cómo adaptar los diseños curriculares de algunos cursos que están pensados para esa población para poder dictarlos de manera virtual evaluar la existencia o no de recursos en este sentido así que bueno estamos tratando de colaborar rápidamente con esto y por último quizás es importante también destacar que aquellas unidades productivas que son autogestionadas y que tienen inconvenientes en generar trabajo o llegar por lo menos en sus ingresos al salario mínimo vital y nobil lo que representaría ese valor el ministerio hace unos días sacó una resolución donde va a acompañar por lo menos inicialmente por dos meses con una ayuda económica a esos trabajadores que vean difícil completar sus ingresos Perfecto Gracias Ana Gracias Noelia La idea es estar cerca con ustedes y bueno el Ministerio de Trabajo lleva ya muchos años en la región con una mirada muy moderna y muy creativa en su momento durante la gestión del presidente Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el ministerio empezó a desembarcar con lo que en su momento se llamaron gerencias y delegaciones y hoy son las agencias territoriales nosotros tenemos una historia una historia compartida con las intendencias con las oficinas de empleo con lo que es la población en general somos muy interactivos en este sentido y estamos en contacto como siempre les digo a veces no es suficiente pero siempre estamos buscando los resquicios y las miradas a ver cómo podemos potenciar o fortalecer determinados proyectos es un momento muy difícil yo creo que es fundamental que tengamos otra lógica para pensar otra mirada para entender lo que significa una crisis económica pero en el marco de la pandemia se han cambiado los paradigmas del mundo lo vemos permanentemente las cosas que están sucediendo que son tremendas en el resto en el resto de los países creo que nosotros venimos muy bien porque tuvimos la suerte de tener un presidente como Alberto Fernández y todo su equipo de sus ministros en el caso nuestro el ministro Claudio Moroni que están preocupados primero por el hombre por el ser humano y después ocupándose permanentemente de resolver y de contener lo que pueden ser las distintas crisis económicas el mail de la agencia es at guion del medio bariloche arroba trabajo punto gop con velarga punto ar y mesa de entrada arroba trabajo punto gop punto ar ahí pueden dirigir las consultas o las diferentes inquietudes que tengan vamos a estar a disposición haciendo cada tiempito estos micros para ponerlos al tanto creemos fundamentalmente en esto de comunicarnos y agradecemos a quienes nos posibilitan la posibilidad de informar y de estar en esa polea de transmisión que significa un organismo del Estado las políticas públicas y el ciudadano común muchas gracias y y y y y